¡NATURAL! 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 Muy fuerte, arriba, ¿de acuerdo? Y este pato hace una ilusión, pero yo voy a tener un poco de aire. Falto fuerte, ¿vale? ¿Qué pasa con mi ojo? ¿Qué pasa con mi ojo? ¿Qué pasa con mi ojo? Vamos, ¿qué pasa con mi ojo? Bien, está todo. ¡Va! ¡Viva! ¡Va! ¡Arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Bien va a ganar! ¡Bien va a ganar!